Señores, atención. Señores, se viene. Cante, Ruggeni, Nicolás Fleitas. Este es el famoso Shuffle Dance. A ver cómo les sale. Tienen que ser hipercoordinados. A ver que después qué dice el jurado. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Cante. ¡Celente! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué lindo! ¡Sintazionario! ¡Qué lindo! ¡Esa! ¡Bueno, Campe! ¡Pero y beautiful! ¡Esa! ¡Esa! ¡Belito! ¡Pero y beautiful! ¡Bueno! ¡Isso! Esto es increíble. ¡Bravo! ¡Listo! Me encanta que las chicas lo pisen ahí a los chicos. ¡Me encantó, señores! Cante Rugger y Nicolás Fleitas bailaron primera pareja y ya se viene la eliminación. ¡Ay, Dios! ¡Por Dios, qué nervios! Señores, vamos a ver el puntaje. Arrancamos con el Shuffle Dance. Ha venido muy bien, Estefan. Tráigalo a papá un día, Estefan, por favor, hermano. ¿Eh? ¿Cuándo va a venir Oscar? ¿Sale de casa o no? ¿Para de hacer publicidad? No, publicidad. Tiene que venir acá, por Dios, un día lo queremos acá.